La Asociación de Vecinos La Unidad de Nueva Málaga ha creado una campaña para hacer, como bien dice su nombre, unidad. Unión para fomentar el comercio local de esta barriada malagueña. Una iniciativa con la que a golpe de cli se pueden conocer los más de 100 negocios de Nueva Málaga. El confinamiento domiciliario de la primera ola despertó la preocupación de la Asociación La Unidad. Los comercios comenzaban a sufrir pérdidas y esto despertó la idea de realizar una campaña para luchar contra la crisis económica del COVID entre todos. Atendemos que la Asociación de Vecinos tiene que estar por el barrio y por consecuencia con los comerciantes. La iniciativa Compra Cerca Siente tu Barrio busca dar visibilidad a los comercios a través de un mapa personalizado de Google Maps. Los comercios mandan por la información que quieren que aparezca en ese mapa, es decir, los enlaces a su página web, a sus redes sociales, sus productos, la carta, lo que ellos quieran. Fotografía de todo lo que ellos consideren. Para acceder a este mapa solo hay que entrar en la web o acceder a ella a través de un código QR y al pinchar en cada punto se abrirá toda la información del comercio. Una herramienta para que la primera opción sea la de comprar en el barrio. Porque muchas veces nos podemos llevar más de una sorpresa, que si Amazon tú llamas, te lo traen a la casa, pero ahora no es lo que quieres, descámbialo. Si, por ejemplo, vas a la ferretería del barrio, vas con la pieza que te hace falta y si no es esa, te da la otra. O sea, mismo te aconsejan. O en la peluquería, que ya conocen el tinte que lleva una señora, o en las baterías ya conocen tu número. Pero entonces esa proximidad nunca te la va a dar un comercio, un centro comercial o un Amazon, etc. Una campaña que ha sido acogida con los brazos abiertos. Estamos muy contentos todos los que son los comerciantes porque así no es lo mismo que irse a un centro comercial, que gastar el dinero en otro sitio, que se quede en el barrio y nos apoyemos los unos a los otros. Estamos aquí desde hace 44 o 45 años, pero es verdad que esta campaña también nos une un poco más y nos visibiliza. Una apuesta por la unión entre vecinos y comerciantes en estos tiempos tan difíciles.